A lo burro, porque eran todos la creme de la creme técnicamente hablando de este país. Pero hubo un momento en que cuando cambié de productor, al productor nuevo le dije, voy a ser director musical. Me dijo, vale, joder. Cuando entré ese primer día en el ensayo, dije, señores, hay cambio de gobierno. Antes de que te vayas, David, tú que eres un poco anti... le gusta a Podemos. Bueno, a mí Podemos, como bien sabes, me parece otro partido más que busca el poder. Y no vamos a ningún sitio, a mí me parece. Me están crucificando por decir eso mismo que acabas de decir. Lo ha hecho con toda la ironía el mundo. Por decir exactamente lo mismo. Tengo que irme ya, pero has hablado de tu hija. Tú sí que te has dedicado durante un buen periodo de tiempo a conocer y desentrañar. Te has dicho que tú pretendes entender África. Sí. Te dedicaste a ello. A ver si lo entiendo. Leí todo lo que pude. Leí un libro de Richard Kapuscinski maravilloso que se llama Évano, que es probablemente el mejor libro que se ha escrito nunca sobre África. Es un libro que tiene casi 40 años, pero tiene una vigencia descomunal. He viajado por Cameroon, he viajado por Senegal, me fascinan Marrocos. En los Marrocos es el norte de África, es otra bola. No es el África subsahariana, que es donde se bate el cobre. Y bueno, sí, me fascina África. Me gusta mucho. Pues David, no hemos hablado de teatro ni nada, pero mientras usted se vaya, mientras usted se va... Un honor, de verdad. Muy bien. Me ha agradecido. Gracias, David. Digo que, David, es que entre otras cosas es uno de los actores teatrales más premiados, no solamente en el periodo. Estáis emocionando mucho con el programa de Yucuidad, soy muy blando y estoy muy blando, de verdad. Oye, pues es que quería hablar algo con él, porque tenemos que dar paso luego al Mago Valen. Yo sé que tú quieres mucho al cine, pero ¿por qué no te quiere el cine a ti? Es que también he empezado a ver cine, cuando me has hablado de África y tal, me ha venido a la cabeza esa historia. Creo que has hecho alguna colaboración con alguna peli, pero no recuerdo qué peli. Sí, La Cueva, por ejemplo. Lo que hice fue, pues tengo unos amigos que les gusta mucho el cine fantástico y han hecho un par de pelis, que además en alguna de ellas las ha ido inclusive muy bien, se llevaron un premio especial en el Festival de Fitches y en Málaga también. En fin, o sea, les va bien. Y el hecho, hice la música, pero hice la música para el score, ¿no? Sí, para los... Para el final, en realidad, no para lo que sería la música de la peli. La música de la banda sonora nacional. Tendría hacerlo, o sea. Los créditos. Me gustaría muchísimo hacerlo, o sea, me fascina el cine. Además es una cosa que hago, hay un par de cosas que hago a diario, porque me parece que son buenas. Una, intento leer cada día más de 50 páginas. Qué borrada, me parece yo. A mí me gusta leer, pero vamos, yo puedo leer 12. Bueno, vi que también ahora lees mucho a través de Internet. No, no, yo no, o sea, yo no, yo en Internet lo utilizo para estudiar, para leer entrevistas con ingenieros y cosas. Pues si, Pablo, de leer, de cogerte el libro. Sí, pero el placer de leer. Sí, soy incapaz de leer, además en las tablets. Sí, sí. Pero lo que me da la impresión de muchas veces es que con el cine es muy claro, es muy difícil. Veo que hacen pelis porque hay que hacer. De las últimas que he visto no he conseguido todavía que ninguna me atrape. Y, bueno, perdón, una, Cenicienta, que fui a ver con mis hijas y dije, joder, qué peli más buena, tío. A mí pelis, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, personalmente. La de, nada de animados, la de carne y hueso. Qué buena la peli, qué bien hecha. Yo el otro día volví a ver Mr. River y mi hijo me decía. Ah, muy buena. Pero has visto esa película, digo, es la cuarta vez que la veo. ¿El Cazador la has visto? Sí, claro, por favor. ¿Pisioneros? Si no la has visto, ¿sabes? ¿Cuál, Pisioneros? Pisioneros, del mismo pelo que El Cazador. Ah, sí. Tres horas de peli. Son pelis no muy cómodos. Jo, pues no me acuerdo ahora, te lo diré, si no te lo ha... Pero tiene la última así de estas clásicas que volví a ver fue el Apocalipsis y el Senado y no me lo podía creer lo que estaba viendo. O sea, me sigue perdiendo. La Apocalipsis nos daban, cuando nos enseñaban cine, era la ausencia por presencia. Hay un fenómeno cinomotor que se llama la ausencia por presencia, que es cuando un personaje está continuamente en la peli, pero no está. Ah, claro. Que era el caso de Mar Romano, que aparece justamente ausencia por presencia. Se llama ese concepto... Oye, que estás tú aquí, hombre, ¿vale? Nada, yo aquí calladito. Yo aquí calladito porque habláis del cine. Don Carlos Goñi. Y de las últimas películas, porque además hablabas antes de que hay veces que se hace cine por hacer. Y de que se hace cine para estrenar, porque los que no estrenan todavía son muchos más grandes, lamentablemente ahora. Bueno, es que todas las pelis que se hacen ahora están dirigidas ya prácticamente al formato de televisión. Durar un cuartito de hora y... Para cine, pues dices, jo, este lo ha hecho porque le han dado subvención, porque ha engordado el presupuesto y porque... Es un poco triste ese tipo de cosas. Bueno, a ver, chicos, es que de diez que ves te enganchan dos. Pero hace poco leía que aproximadamente entre un 25 y un 30% de las películas que se terminan de rodar no se llegan a estrenar. Más, más, yo creo que es más. No se llegan a estrenar en... En cines. En cines comerciales. Y muchas estrenan, pues eso, en el cine, entre comillas, de tu barrio, de tu compromiso, una cosa localista y porque has tenido una subvención igual del ayuntamiento y tienes también que salir en tu propio pueblo, pero no va a la siguiente parada de metro. Ojo, qué triste. Oye, yo, fíjate en ese por qué, a Carlos le veo también como muy de cartas. No sé por qué, perdón, me lo imagino. Yo no sé si te estoy llamando Taur. Tienes una imagen, Sandro. Sí, le veo muy de... Soy muy de... El juego y yo, el tema del juego, tengo una adversión al juego tremenda, sí. A mí me encanta, por ejemplo, jugar al parchís. Yo soy un aficionario al parchís. No te creas tú. Bueno, dejamos más detalles porque no corresponde. ¿Qué nos quieres decir? De otra forma, en el tema, a mí el tema de la música, además, yo siempre he tenido una envidia del carajo porque no sé si es... Me acuerdo yo, yo tenía una prima encantadora que era casi casi como una hermana que se echó un novio músico. Oye, venía, tocaba, se iba. Ella se quedaba contenta. Era una loura. Hay que templarla siempre. Yo es que la música no tengo oído ni para tocar el cimbre, soy totalmente daltonico. Eso no, bien. Por eso, sí, 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 soy totalmente daltonico. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a hacer un pequeño poesía. ¿La Baraja? ¿Conocer La Baraja? Sí. No, señor, te la presento. Carlos, La Baraja, La Baraja, Carlos. Bueno, ahora que va, qué tontería. Me dice mi psiquiatra que lo diga porque funciona, pero no te creas que tampoco tiene mucho sentido. Dime a dónde quieres. Ah, ya. ¿Aquí? Vale. Vas a coger la primera carta. Sí. La vas a dar la vuelta. Vale. Y la pasas abajo y cuentas una. Vale. Si contamos una. La segunda. Le das la vuelta. Así, ¿no? Sí. Tenemos que ver. Sí. Da igual, sí, es por contar, es por la cantidad. Tres. Mientras estar haciendo algo que será lo verdaderamente importante allí, Carlos. Yo no hago nada. Yo hago menos que mi vecino, que se casó con una embarazada por no moverse. Cinco. Te lo prometo, es cierto. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lo tiene el tuyo? Calla, calla, calla. Ocho. ¿Hasta cuánto tienes que ir? Nueve. Hasta que acabe, tarde en el priso no tenemos. Tengo que hacerlas todas, ¿no? Por Dios. Sí, como todas tienes que hacer. Sí, sí. Pues que las ángeles. Catorce. Y no tiene que mirar si la carta es de, que hay que dar la carta solo. Trece. En algún momento se dará la vuelta. Catorce. Pues se ha elegido un taco más pequeñito, ¿no? Quince. Él ha hecho, yo no he hecho nada. Ah, vale, vale. Dieciséis. Bien, coge las cartas, le da la vuelta, ponle así la mano. ¿Le doy la vuelta ahora sí? Sí. Y fíjate que cosa más curiosa. Solamente hay que hacer así. Cogemos esta carta, el chico, por ejemplo, sopla. Se gira. Y se cambia. Qué bueno. Que no tiene importancia, que solamente hay que girarla un poquitín. Y se cambia. O sea, al hacer así, hay veces que la carta cambia. Pero esto sería magia. Bueno, esto sería habilidad. Magia es una, dos y tres. ¿Cuántas cartas hemos dicho que hay? Ah, no me acuerdo. Cambia. Dieciséis. 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 Una, dos, tres. Javi, vas a hacer lo que en magia se llama de partener. ¿Sabes lo que es el partener del mago? Sí, el que va al lado, ¿no? No, el que se llama partener las cosas y sujetarlas. Pon la mano así. Y vas a ir contando las cartas una a una. ¿De aquí? Sí. ¿Cómo las pongo? ¿Bocarrida, bojabaco? Oh, yeah. Vale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. ¿Qué cosa hemos escuchado? ¿Estáis con pinchar los dos? No, no, dale las vueltas a la carta. ¿Ahí está? Sí, a todas, a todas. ¿Ahí está? ¿Yo o él? Vale, cualquiera de los dos. Y, bueno, pues venga, Carlos, cógelas tú y pon la mano de canto. No, no, las cartas así, la mano así de canto, apretando así con fuerza. Es que yo me expreso muy mal. Vale, así y así, ¿no? Sí. No, sería así. Ah, vale. Ah, sí. Porque fíjate lo que vamos a hacer, aunque parece increíble. Recuerdas, hemos cogido una carta, esta, le hemos hecho así, le hemos pasado la mano y se ha convertido el seis en un nueve, que no se nota mucho porque es la forma de darse la vuelta. Es muchísimo más lo que se nota cuando coges el nueve, este por ejemplo, y la gire y se convierte en un tres. Eso sí que se nota, eso sí que se nota, pero incluso lo que realmente... Estoy mirándote, te estoy mirando. Que realmente lo que se hace y que llame la atención es las decoraciones, que siempre es el más querido, se convierte en la dama de rombos, que al final es la que se lleva la pasta, ¿no? Pero esto en sí que sería... A mí los rombos son... Habilidad. Magias es uno, dos, tres, uno, dos, tres, eran dieciséis y tres. Diecinueve. Cuenta. Diecinueve. Aquí sobre el tapete. Diecinueve. Una, así, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. Sí, 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 cuento, cuento. Veinte, veintiuno. Siempre hay tres más. ¿Eso sería qué? Más sentido. Pero fíjate, fíjate, porque aunque parezca mentira, cógelas todas y mezclas. Cógelas, cúntalas. Esas y esas, ¿no? Mezclas, sí. ¿Estas con estas? Sí, sí. Es que no quiero ni tocarlas porque me conozco. Yo sabía que sería un poco taúr también, ¿eh? Pues como he dicho que tenía imagen de... Y fijaros, 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 fijaros. Porque es curioso, que esto es casi como las notas, están en el aire. Una, dos y tres. Uno, dos, tres. Y aunque parezca increíble... Una, dos... Bueno, la mala. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno... Veintitrés. 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 ¿Cómo coño? Eso que se sale. ¿Qué prefieres, que te cuente la música o la letra? ¿Qué prefieres? Te digo esto porque tanto la música como la letra es una ilusión. Porque aunque parezca increíble, desde el principio solamente ha habido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Qué mal, ¿verdad? Un placer, Carlos. Señor. Qué bueno, tío. Vale. Me encantas. Me encantas. Pues nada, oye, que viene John, ¿verdad? Sí, aunque no lo parezca, gracias, Vale, estamos celebrando nuestro veinte aniversario y en vez de hacerlo con bombo, platillo y con tartas y tipo, hemos decidido hacerlo con Carlos Goñi, que todavía no hemos desengranado muchas de las cosas porque, a pesar de que el disco, el último que has hecho, salió hace tiempo, Babilonia es el proyecto que estás, entre comillas, defendiendo. Gracias, Vale. Yo os dejo porque así viene yo y vete. Puedes contestar antes de que termine las preguntas. No, pero estábilo para el juego. Siempre va ganando uno o dos por... Para el juego. Digo que en febrero salió Babilonia, que estás ahora defendiéndolo y la pregunta te la iba a hacer con David para escandalizarle un poco, pero ya sé que a partir de ahora solo te gustan los tríos. Encima del escenario, sí. Vale, vale. Sí, sí, no, yo soy muy clásico. Vale, vale. No he tenido nunca grandes sueños con esas cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que más de una ocasión has declarado que ya has descubierto que la manera de defender los proyectos que tienes y lo que creas es solamente con una manera muy básica. La forma que más me gusta, o sea, tocar solo es una de las cosas que me fascinan en la vida, ¿no? Es maravilla poder tocar solo en un teatro, ¿no? Sí. Y tocar... Sí, muchas veces he hecho giras, combinando las dos cosas, ¿no? Y lo que ocurre es que el formato trío es prácticamente lo mismo, solo que te acompañas por un ritmo y por un señor que da frecuencias más bajas de las que tú estás dando con la guitarra. Y eso es, para mi gusto ahora mismo, por lo menos en el punto en el que estoy, es maravilloso, o sea, me permite una libertad creativa como en ningún otro formato. No tengo que andar pensando en que tengo que dejar un hueco porque hay un instrumento al lado que tiene que hacer su... Sí, para que se recree, sí, sí. No, entonces todo suena mucho más grande. Sí, sí. Y me libera muchísimo lo de tocar trío, muchísimo. Hasta el punto de que en Asturias hace 15 años exactamente se hubiera tocado en un concierto, en Puebla de Elena, y se me olvidaron las letras. Hace 15 años. Todas las letras de las canciones, pero canciones como El Dorado, canciones como... Sí, sí, cualquiera de las... Sí, me quedé en blanco. Y he estado así 15 años, he estado así, con una trill. Para tenerlas. Y en la gira de este año, en el primer concierto de Barcelona, dije, se acabó, estoy harto de esta dependencia absurda. Y me los quité y no he vuelto a tener ningún problema. Bueno, te voy a hacer un test antes de que Jon empiece a jugar con otros. ¿Cuál es la canción número 7 de tu disco? No lo sé. Respirando bajo el agua. ¡Te ahogas! ¡Te ahogas! ¿Cuál es mi favorita? ¿De este disco? Sí. Ahora sé. En blanco y negro. Es una buena canción. Buenísima. Es una buenísima canción. Don Jon Fano, siempre un placer. Buenas tardes. Oye, no me dejéis entrevistar. Estoy dándome cuenta que tanto, tanto... O sea, vamos a ver, al final... Carlos, toma un traguito. Gracias, señor. Un buen trago, que ahora viene el malo. ¿Por qué? Viene el malo, por dios. O sea, yo no quiero hacer sufrir a la gente que viene aquí en el programa. No, no, en absoluto. Pues esto es por ahí, yo creo. Claro, es que... No. Me he ido a la cerveza hace hora y media y... Bueno. Es un placer siempre estar contigo. Lo sabes. Para mí también. Y además también lo sabes. Yo es la primera vez que le he entrevisto. No, yo la última hace dos años. Yo es la primera vez que le conozco hace mucho, pero entrevistar es la primera vez que... Yo no sé si de esto te acuerdas. Sí, sí, sí me acuerdo. No, pero digo que había mucha gente, pero preguntaba muy poca. Bueno, eso es habitual. Para eso. Y yo que iba a hacer entrevista después personalizada, aún así todo, dije, digo, voy a preguntar. Digo, porque si no, no hay forma humana de que esto arranque. Que además, claro, cualquiera diría que somos Soria o así, que hay tres medios. Sí, sí. Habría un montón de gente. ¿Qué tiene esto en contra de Soria? Pues que es una ciudad con poquísimos medios de comunicación. No tengo nada en contra de Soria. Vale, vale. Pero las cosas son como son. Hacia el frescor. Sí, sí, hombre. Me encanta Soria, la conocí. No me había estado nunca, estuve hace poco, ¿eh? Y los canapés se sirvieron en discos de vinilo. Es cierto. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Fue una presentación muy chuma. ¿Pero del disco de él o de otros discos? No estaba. ¿Vispa Vox era de CBS? Había de todas las compañías. ¿De todas las compañías? Sí, efectivamente. Pero él ha sido fiel siempre a Warner. A Warner. O Warner ha sido fiel a ti, claro, que eso es muy difícil. Warner de España empezó contigo. No, empezó a Warner. No, a Warner empieza en el 83 en nuestro país. Con la Unión y con... Bueno, con el... Unión es en el 84, pero en el 83 es cuando ya empieza... Sí, estaba el mañico este también que sacó a Maral. ¿Cómo se llamaba este? No recuerdo, hace mil años cuando le entrevistamos a... No me acuerdo de un chico. Es que me estoy perdiendo. ¿Quién dio a conocer a Maral? Este chico que... ¿Un señor? Bueno... ¿Un señor? No sé. No me acordaré luego y te diré quién es. Vale, vale, vale. Cuando digo a Maral, a un montón de gente. Pues digamos como una especie de representante o un manager que consigue que un grupo fiche por un disco. Ah, vale, pero tú dices una persona, no un cantante ni un músico. No, un chico, pero me acuerdo. Ojalá que es súper conocido en el mundo de la música. ¿Aragonés? Sí, sí. El que fue... Ah, el que estaba en línea cero. El que tenía una tienda de discos en Zaragoza. Yo estoy perdido. No me acuerdo ya. Yo le conocí... Yo le conocí... Alguna vez he contado la anécdota, en Bilbao ocurrió una anécdota de que a Maral viene a actuar a Bilbao, íbamos tres a ver el concierto. ¿Te acuerdas? Sí. Y ese mismo año, tres, pero tres, iba todo a Bilbo Rock. Sí, sí. Uno era Kiko, uno que era vecino mío, tú y yo, no creo que había más. Sí, no, alguien más, pero con la gente. Que sí, pero con dos. Había cuatro. Más de tres, sí. John. Sí, no, y luego ya es cuando viene a Bilbo Rock. Ese mismo año... Sí. Esto fue, pues yo creo que fue en marzo ese mismo año, actuar en fiestas de Bilbao y tuvieron que subir en una ambulancia camuflados porque estaba a reventar el sitio. Sí, 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 sí. Eso es una de esas cosas que tiene, que no hay mucha explicación. A Maral. Bueno, pues porque de repente las cosas se disparan, pero esto pasa con Revolver. El primer disco… Sí, lo que pasa es que fue un poco más… O sea, no fue de… Yo nunca he llegado a esos puntos así de ese tipo de cosas. Eh… Pero sí que es verdad que con la primera… con el primer básico… Ahí es cuando… Sí. Cuando revivienta. Pero el primero es Revolver y si no hubiera que correr… Ahí no pasa gran cosa. Van pasando cosas, pero poco a poco. Muy poquito. Eso es, poquito a poco. Pero eso es lo bueno, porque al final… Yo lo tenía, pero se lo quedó mi primera… mi primera vez. No tengo nada, ni vinilos, no tengo ninguno. Los tres primeros discos estaban en vinilos… No, no tengo nada. Perfecto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿En una carretera? Empezamos a jugar… ¿El primero sí? Sí, 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 sí. Y luego el segundo, si no hubiera que correr ese con la guitarra… La guitarra que va al hombro, sí, comandando también. Efectivamente. Bueno, nos vamos a por raíces y puntas, que es un juego en el que yo te doy la raíz. Os la doy a los dos, porque los dos jugáis. Vale. Los tres espectadores también juegan en su casa. Entonces, yo les doy… Os doy la raíz, que son tres letras, y con las definiciones que yo os doy, tenéis que construir la palabra, o sea, añadirle la punta. Él juega todas las semanas, pero no quiere decir eso que tenga ventaja en ningún momento, no sabe jamás las palabras. Las dos últimas… No, la última gané, ¿no? La última ganaste, sí. Las dos últimas perdí. La perdiste. Y hoy veremos a ver qué es lo que sucede. Sí, sí, sí. En el momento en que te la sepas, Carlos, la dices. Venga. Aunque yo no haya acabado, que es lo que decía Valen, aunque yo no haya acabado el enunciado, lo cuenta. ¿De cuál es la raíz? ¿Qué palabra? La raíz es re… Red, perdón. R-E-V. De revólver. Eso es, de revólver. Oye, una pregunta. ¿Qué es el nombre? ¿Revólver o revólver? Sabía que ibas a hacerlo. Sabía que ibas a hacerlo. Dice así. Mezcolanza de diversas cosas. Revolver. No. Mezcolanza es un sustantivo. Revuelto. Tampoco. Mezcolanza de diversas… Revoltijo. Revoltijo. Sí, señor. ¿Travieso? Rebelde. No. Rebelde es con B. No. Pero es R-L, has dicho. R-E-V. Ah, rebelde. Revoltijo. ¡Travieso! ¡Travieso! ¡Qué muy fácil! Por rev… Rev… Revuelto. Una, dos… Revoltoso. Revoltoso. ¿Qué os pasa? La emoción me embarga. Examinar detenidamente. Revisar. Muy bien. Cero, dos. Publicación periódica. ¡Etrevista! Muy bien. Uno, dos. Volver en sí el que parecía muerto. Revivir. Sí, señor. Dos, dos. Abrirse una cosa por presión interior. Reventar. Sí, señor. Tres, dos, Carlos. O te ponen las pilas… O pierdes. Quedan dos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que uno gane, o si no acertáis, reflejar la luz en cuerpo. Revotar. No, que es con ver. Revotar. ¿Qué te pasa? Yo prefiero perder. Yo prefiero perder. Para no quedar mal con los resultados en cuanto a las palabras que dices. Ella me quiere temar y lo… Pasa con la música también, con el sonido. Reflejar la luz en cuerpo. Con el sonido es súper habitual. Reverberar. Reverberar. Sí, señor. Pues la luz también reverbera cuando se refleja. Y por último, tres, tres. Quien acierte esta. Y es muy fácil mover, agitar una cosa. Re… Revolver. 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 ¿Pero por qué? Porque estoy en blanco y… Ahora me parecía tan evidente que no me atreví a decirlo. En blanco y lento. Pues si tú lo habías planteado, al final, la tilde o no la tilde, la última palabra no era revolver. Es que la que me va… No era revolver, pero era revolver. Sí. Con lo que le gustan a… Vale, los juegos me dice antes, en plan broma, me dice, el de revolver tiene un tiro. Es que los magos encima tienen una cosa con el humor y con un ingenio… Bueno, claro… Jugamos en este caso a quién es este bebé. ¿Está vivo? ¿Está vivo? No está vivo. ¿Es músico? Puedes preguntar lo que quieras, a lo que yo puedo responder sí o no. ¿Es músico? Es músico. Bueno, era músico. Y aquí además, efectivamente, veis que tiene un pianito de juguete. Era músico. Fue su primer instrumento. Era músico. Era músico. ¿No está vivo? No está vivo. ¿Cantaba también? No está vivo. Eso es. ¿Cantaba? ¿El Eblino Bravo? No, 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 no. Y existe… Entiendo que tiene relación con él. Existe una relación con él, efectivamente. ¿Tiene relación con Carlos? Siempre existe una relación… Joder. Es un pianista. Fue pianista. No, no, no. Fue pianista. Lo que sucede es que su primer instrumento musical fue este pianito de juguete. Vale, y no es español, ¿no? ¿Quién ha dicho que no es español? Vale, perdón. Es español, Carlos. ¿Bruno Lomas? No es Bruno Lomas. ¿Es de esa zona? No es de esa zona. ¿Es de por aquí arriba? Tampoco es de por aquí arriba. ¿Es de por ahí abajo? Tampoco es de por ahí abajo. ¿Es del centro? Es del centro. O sea, es de Madrid, el foro. Es de Madrid, efectivamente. Era de Madrid. Y guarda una relación… ¿Algueró? ¿Algueró? No es Augusto Algueró. Guarda una relación con mío. Sí. ¿Es músico y no canales, no? Yo le conocí. Sí, estoy convencido de que sí. ¿Ha hecho algo con él? Eh… Indirectamente. Indirectamente. Pero sí. ¿Ha muerto hace mucho? ¿Cinco años? Más. ¿Seis? Más. ¿Siete? Si no me equivoco, fue 99. Pero a ver… Si no me equivoco, ¿eh? No he comprobado. Evidentemente, un músico que pueda tener una relación con él y murió en el 99. ¿Un productor musical? No. No. Si os fijáis, en la cara, al final, se le ve. Se le ve. ¿No será Augusto Algueró? No, 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 no. Juan Carlos Calderón. Tampoco. Cantante también. Ah, cantante también. Sí, también cantante. ¿Se llama Carlos? Lo sabía, por eso, por lo que a veces digo, ah, pues se llama como el intérprete o como el… Perdón, el invitado. Y no es Carlos Cano, entonces. No es Carlos Cano, efectivamente. Cantante también, es que por la cara no consigo… Sí, pero no es de aquí, ya lo sé, y además había un cura que era profesor y entonces a todos sus alumnos, efectivamente, su tío, a todos sus alumnos siempre les ponía canciones de los secretos. Carlos colaboró en el disco tributo a Enrique. Pues conocimos… Tengo una… Tengo una historia con Enrique. ¿No la voy a contar? No, no la voy a contar. Ah, no se puede. No, no se puede. Pues nada. Pero la guardo con muchísimo cariño. Pero es que además, si os hubiera enseñado cualquier otra foto, veis que… Aquí sí. Claro, pero por eso tenía que escogerla que era bebé para que… Para que os tenéis cuenta de que había que jugar un poquito. Estas son las memorias que se llaman Adiós, Tristeza. Enrique Urquijo, que escribió Miguel Ángel Vargueño. Y además este es uno de los regalos del grupo de cumpleaños. Y de hecho… Bueno, y luego ya veis que yo guardo aquí todas las cosas que van apareciendo en prensa del libro. Eso es. Y está aquí. Es un libro realmente interesante. ¿Te lo has leído? No. Pues lo tienes pendiente. Pues… Sí, sí, sí. Seguro, claro. Lo tienes pendiente y por último… ¿Tú, Carlos, llegaste a hacer algo de GB, buco o…? Muy poca cosa. O sea, cuando me pasó lo del codo y tuve que abandonarlo todo… Dejé de estudiar, mandé todo a hacer puñetas… Fatal, 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 fatal. Pero bueno, así fue. Pues ahora tenemos una prueba dentro de un momentito de caligrafía, de escritura, falta de ortografía, gramática… Ya. Vale. Que no, que no. Como he dicho, reinventar y… Venían los tragos duros, venían después de… No, ese… Luego me ha dado siempre mucha pena porque de verdad que creo que habría… Me parece que habría podido ser un buen profesor de literatura. Creo que sí. Por lo menos habría podido inculcarles a los chavales la duda como forma de vida y el amor por los libros, seguro. Pero la duda es muy mala, ¿eh? Y tú que dudas mucho la tienes que padecer. Yo no creo que es mala. Hoy que no. Hoy que no. Hoy que no. Bueno, pues otro día hablamos de la duda. No te haces reafirmarte en cosas que… Sí, pero claro. Pero depende del grado de duda. Yo últimamente una cosa que me ha provocado en los últimos años… Hay dos cosas que he cambiado claramente y me lo he tenido además que he trabajado, he entrenado con ello. Una, yo jamás digo, no me has entendido. Siempre digo, no me he explicado bien. No me he explicado bien. Comprendido. Es una cosa que uso siempre. Y la otra es que cada vez que me encuentro con alguien que tiene una idea diametralmente distinta de la mía, en vez de procurar… Convencerle. Lo que hago es automáticamente revisar por qué pienso de la manera que pienso. Comprendido. Revisar. Que era una de las palabras que salían de aquí. ¿Ves? Creo que eso es muy útil. O sea, me pone en duda lo que pienso yo. Es higiénicamente muy sano. Yo creo que sí. Nos vamos a por esto. Es el catálogo de juguetes del corte inglés del año 1982. ¿Cómo? Pues vamos a todo correr y os enseño simplemente… ¿De qué año has dicho? De 1982. ¿Por qué guardas tú eso? ¿Y por qué no lo voy a guardar? Pues porque a mí me gustaba guardar este tipo de cosas y las sigo guardando, como tengo en mi casa todos los discos que tengo. ¿Tú cuántos discos tienes, Carlos? Ahora, si junto discos duros y toda esta historia puedo tener fácilmente 20.000, 30.000. ¡Holo! Si tienes 30.000, me gano. Si tienes 20.000, te gano. Probablemente me ganes tú. Tengo muchos. Bueno, los clics de Famobile por aquel entonces porque todavía no eran Playmobile. Tengo aquí más cosas para enseñaros sumamente interesantes, como por ejemplo Nancy, Leslie, que era la amiga. Luego estaba Lucas, que era el novio. Y luego estaba Selene. Yo no me acuerdo de eso ya. Carlos ya le pilló mayor, a ti te pilló un poquito más mayor que a mí. Os enseño también, por último, los nenucos, que también existía nenuca. No sé si lo sabíais. Ah, no. Sí, existía nenuca, que es esta que tenemos aquí abajo. Preciosa. Y luego, bueno, el resto, que es el nenuco feliz, cada uno tenían sus nombres. Y, por una cuestión de tiempo, nos vamos a por el Ibertren. A por el Ibertren. A por el Ibertren. A por el Ibertren. Con esa sección que haces, hay gente que ese punto del neuromarketing, nostálgico, le remueves. ¿Tú eres muy nostálgico? No, cero. Oye, ¿por qué pone que 377? Pues porque este es, dentro de mi catálogo de libros y álbumes de cromos, el número 377, pero esto es algo que ahora tengo que modificar. ¿Y eso de 1,56? Este es el 1 porque son los de infantil y el 56, por supuesto. ¿Lo tienes tú? Absolutamente. Y los discos. Oye, ¿no has traído la ficha de Carlos? No, no he traído nada, porque al final no tengo tiempo aquí a disfrutarlo. Para que sea porque lo he disfrutado él. Pues otro día. Yo estoy disfrutando desde que me ha visto. Estoy tan emocionado. Otro día. No pasa absolutamente nada. Hay muchas cosas a revolver en casa. El auténtico verde negro, como te he dicho antes, aquí la palabra tiene no existe, pero como el auténtico verde negro me decía, oye, si Carlos va a hacer algún tema, que sepáis que... Carlos quiere. ¿Quiere? Eso siempre. Claro, quiere. Quiero, además, que como que esto sea la tarta, de esta manera hemos celebrado los 20 años de la visita. Y no podemos hacerlo mejor que con Carlos Goñi. A ver, ¿qué canción podemos hacer? ¿Alguna? Toda la gana, vamos. Una que te secas. Una que me sepas. Y de la que te acuerdes en la luna que te sepas. Una que me sepas. A ver, Alfonso, ¿qué le dices Alfonso? Eso es la cejilla, ¿no? ¿No se llama la cejilla eso? ¿Cómo se llama eso? Podemos hacer un cachito del faro de Lisboa, si queréis. A ver. Perfecto. Yo que recorro los mares y que palma palmo el mundo, de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella. Pero no en soledad, oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida.